Música Cordial saludo de parte de la administración municipal a paso firme y de la secretaria de educación, cultura, turismo, recreación y deportes El día de hoy estoy acompañado por uno de los muchachos, el cual vamos a hacer un circuito de potencia ¿Listo? Entonces vamos a iniciar, primero que todo vamos a calentar Música ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con el primer ejercicio Música 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 Listo, entonces ya finalizado lo de piso, vamos a estirar y recuerden yo me quedo en casa, hasta la próxima Música Música